Amigos, pese a que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica aseguró que el sistema se encuentra en mejores condiciones que cuando pasó el huracán María por Puerto Rico, este sistema aún está frágil. Y es que, aunque el huracán Dorian dejó la mayor parte de sus fuerzas en aguas del Atlántico y entre las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, así como en Vieques y Culebra, ayer el sistema eléctrico de Puerto Rico experimentó interrupciones esporádicas y dejó sin electricidad por tiempo prolongado a cerca de 660 abonados.